¿Se mencionaba o hablaba de los tiempos del populismo? ¿La que es el populismo, las falsas, promesas y los peligros que pudiera haber? En ese sentido, ¿ustedes observan que la política turística y los resultados que se han obtenido? ¿Ustedes observan que la política turística y los resultados que se han obtenido? En el pasado, entiendo, antes de 2000, los presupuestos de la promoción dependían de que hubiera recursos en el presupuesto y cuando venía un reglamento de presupuestos, de los primeros segmentos que cortaban, era la promoción. Por eso, generan el Consejo de Producción Turística, el 99 de 2000, se genera este ingreso del DNR y que le de estabilidad, porque independientemente de que haya aumentos o distribución en el presupuesto federal, tu ingreso que el CFPB ya siempre tiene de la promoción. Sí expresamos que sería preocupante que nos quedáramos sin los ingresos de la promoción porque es una parte fundamental que explica por qué hemos llegado a ser el sexto país más visto del mundo. Entonces, el mensaje, sin duda, es que lo deseable es fortalecer esta institución, permanecer con ese mecanismo y buscar otros mecanismos de financiamiento para obras de infraestructura. Eso es lo que hemos comentado. Gracias. La siguiente pregunta es de Julio Reina Cruz, de la jornada. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Señorita, yo quisiera preguntarle sobre las negociaciones que seguramente hubo con el equipo de transición para la designación de los pueblos mágicos. Usted había dicho previamente que iba a negociar con el nivel de cuerpo el turismo. Queremos saber un poquito de detalles. ¿Qué pasó allí? ¿Cuántos puso el o cuántos puso usted? Los pueblos mágicos. Si fue ahí un capalache, quizá me lo dirá. Dos preguntas aprovechando el espacio. A ver, ayer entiendo que hay un compromiso de la compañía Altam Redes para la red compartida de ciertos pueblos mágicos, quisiera preguntarle ¿cuántos pueblos mágicos a este momento ya tienen esa red compartida? ¿Cuántos faltarían? Y si Altam Redes está cumpliendo con el compromiso que había asumido cuando obtuvo la concesión para la presión de esta infraestructura. Y aprovechando con el director de ACETUR y que usted tuvo una reunión con los secretarios del grupo hace un momento, si nos puede compartir qué fue lo que abordaron, si hubo alguna negociación o alguna plática sobre el nuevo aeropuerto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. De acuerdo a la pregunta, yo le quiero agradecer al señor Guilleto Ruto, le quiero agradecer su disposición para que precisamente pudiéramos ayer anunciar estos 10 pueblos mágicos adicionales. ¿Por qué digo esto? Porque al final del día, el presupuesto de los pueblos mágicos que anunciamos ayer en la noche, pues realmente ya le compete a la nueva administración ejercerlo. Entonces, yo le agradezco su disposición, le hicimos la invitación para que estuviera con nosotros ayer también anunciándonos y también generosamente, generosamente, dijo que todavía son tiempos que nos corresponden a nosotros. Entonces, le agradecemos la disposición. ¿Cómo se escogieron esos 10? Hubo 88 solicitudes y vimos los 10 que estuvieron mejor clasificados de acuerdo, digamos, a la estrategia que ha venido fortaleciendo el subsecretario Colón. Entonces, no hubo ninguna negociación, no hubo ningún campalache, simplemente le expresé en qué orden habían quedado clasificados y me dijo, estoy de acuerdo, Brinca. Entonces, me quiero agradecer mucho a usted por su disposición y creo que esto también gratifica el interés de la nueva administración de continuar con el tema de buenos mágicos. Con respecto al tema de la red compartida, que es muy importante decirlo aquí y entiendo que hay un stand aquí afuera de la feria, la red compartida de lo que se trata es que tengamos la posibilidad de llevar interés al 92% de la población de nuestro país. Y en el caso particular de los pueblos mágicos ya están con esa posibilidad 33, este año se cubrirán 39 y la idea es que el año cresta se llegue a 55. El compromiso al principio es que se llegarán a cubrir los 112 pueblos mágicos. Ahora, ¿qué quiere decir cubrir? Esto es una carretera que va en la ancha de internet, no le vende directamente al consumidor, más bien lo que esta carretera hace es que le va a dar esa posibilidad a empresas particulares quienes a su vez la harán oferta ya a la empresa local o al cliente. Es muy importante que en México sigamos promoviendo el acceso al internet a precios adorativos. En la segunda me distraje. En la mañana. Sí, como estuvimos con invitación de Jorge Hernández, que es el presidente de la SECUL y con la presencia de 28 secretarios de Turismo al día de hoy, y además también con la presencia del presidente de la Comisión de Turismo del Senado, con también con la secretaria de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados. Muy generosamente platicando sobre temas de ingresos, y ahí expresamos esta parte sobre todo de la promoción. Ahí compartimos un estudio también Héctor Flores, el que va a compartir el presidente del CPTN, cómo en otros países precisamente están apoyando la promoción. Le viene a la mente tan solo un lugar como Las Vegas. En Las Vegas le ponen 390 millones de dólares a la promoción, nada más de ese estilo. 390 millones de dólares le dedica a Las Vegas a las promociones desde el destino. Y simplemente, bueno, compartimos ese tipo de información para presentar la relevancia que tiene para nosotros. No, era un tema más bien de intercambiar información, y yo creo que no hay un acuerdo particular. Y no comentamos ninguna referencia particular a los dos. Gracias. Por Pacheco, Cuadratimo.